Primeramente le damos gracias a Dios porque es el único que nos da la vida, ¿verdad? Y el gobierno porque es el que nos ayuda también y con esta calle ahora bonita pues van a adentrar más clientes. Se siente bien porque nosotros estamos trabajando pues y va a quedar bueno. Nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la Alcaldía del Poder Ciudadano de Masaya continúan trabajando en las mejoras de las calles de los barrios de la cuna del folclor. 22 hombres acompañados de máquinas pesadas y ante la mirada atenta de los vecinos trabajan en 5.431 metros cuadrados de revestimiento con concreto hidráulico de la calle del barrio indígena de Monibó, iniciando de la entrada al Museo Camilo Ortega con dirección al Calvarito de la cuna de la insurrección. Va a existir una mejoría para bien porque gente de otros lugares se admiran pues de nuestro Masaya que da toda la artesanía, entonces es un mejor ingreso. Excelente, un buen trabajo, me gusta muchísimo, pero a mí me gustaría que también la gente coopere y haga conciencia de mantener una calle asiada. Los hombres que laboran en las calles para el pueblo hacen el llamado a la población para que sigan apoyando las labores que se realizan, facilitando las condiciones necesarias para concluir en tiempo y forma los revestimientos de las avenidas. Desde Masaya, CUNY Capital del Folclor Nicaragüense, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.